Hola, mi nombre es Edgar Joshua López, soy habitante de la Colonia Aventura de Santa Rosa, en Apodaca. Y en estos momentos estoy mostrándoles una población del ave llamada Monjita Americana. Es una velímícola, le gusta estar en este tipo de ríos o cuerpos de agua donde hay lodo y pueden cazar su alimento. Y pareciera una escena de alguna playa o de alguna presa o algo así por el estilo, pero esta escena está tomada en el río Pesquería. A la altura de la Colonia Paseo de Santa Rosa, donde tradicionalmente se tiene la idea de que este cuerpo de agua que está altamente contaminado es un río muerto. De hecho se considera que el único río vivo en el área metropolitana de Monterrey es el río La Silla, pero están totalmente equivocados. A pesar de la contaminación que existe y que es evidente en este río Pesquería, aún así la vida se da la forma de perdurar y las monjitas americanas son una prueba de ello. En esta área pues he descubierto bastantes especies, las voy a enumerar posteriormente. Y ver esta especie específicamente, entre otras, en esta área fue lo que me dio la idea de empezar a registrar qué especies podíamos encontrar en esta área. Me interesa mucho la conservación de esta fauna y que las personas de la población en general la conozcan. Yo creo que esto pudiera hacer conciencia en la mente de las personas para ya no tirar o ya no contaminar este río. Bueno, a continuación voy a presentar algo más de información al respecto. Muchas gracias. Hola. Durante el presente año he estado trabajando en el municipio de Apodaca, además de municipios circunvecinos como Suazo, Amarilín, Pesquería, Doctor González, donde me dedico a explorar diferentes zonas, tomar fotografías de la avifauna existente en el municipio, principalmente, aunque también genero registros de mamíferos, plantas e insectos que me generan algún interés, pero me concentro principalmente en la avifauna y trabajo a través de mi perfil del sitio de Naturalista. Este sitio nos permite hacer identificaciones de las aves que estamos fotografiando y a su vez generar un registro y puede generar estadísticas, podemos ver por día, por mes, por zona, saber qué aves, cuántas observaciones tiene cada una, en qué lugares. Obviamente este sitio está abierto, aquí me voy a concentrar en el perfil mío, que es donde puedo demostrar que he estado con la identificación de 116 especies a la fecha en lo que es Apodaca. En total tengo registradas como 138, pero en Apodaca son 116 especies y con su fotografía, con su día, hora y su locación, este tipo de información puede ser utilizada por especialistas para determinar la población de avifauna que existe en nuestro municipio. En el área de Santa Rosa, en Apodaca y en lo que es en las colonias Paseo de Santa Rosa, Ventura de Santa Rosa, Portal, también en la Valle de La Rioja o en el mero centro de Santa Rosa, se han descubierto o se han registrado 86 especies de aves. Muchas de ellas también están en lo que es la zona del río Pesquería, que colina con Paseo, donde se han observado diferentes tipos de garzas, como la garza blanca, la garza de dos dorados, que son muy comunes, pero también hemos visto garzas tigres, garzas tricolores, vemos lo que son las monjitas americanas, entre otras aves. También en lo que es el área que está detrás de la colonia Misión de los Olivos, donde pasa la vía del tren nueva que se está ahí construyendo, se descubrió un área pantanosa, bueno, un pantano de aproximadamente, pues qué será, unos 100 por 100 metros de un lado y unos 50 por 50 del otro lado, donde se concentran bastantes aves, principalmente aves de tipo acuático. Ahí podemos ver garzas de varios tipos, podemos ver a la garzita verde, podemos ver martines pescadores y muchos otros tipos de aves que son atraídas por ese ecosistema. Actualmente, lamentablemente, ese lugar se está empezando a secar por la ola de calor, todavía se conserva de un lado, del otro lado ya se está secando, esperando que en las lluvias de septiembre, pues se vuelva a recargar de agua y vuelva a atraer lo que es esta fauna. En esta lámina expongo lo que son algunos ejemplos de las especies encontradas en el área de Santa Rosa, las 86 especies ya referidas. Podemos ver desde caracaras, podemos ver ibis ojos rojos, podemos ver carpinteros de dos tipos, podemos ver la mojita, podemos ver el pico gordo azul, los senzontes, garcita verde, martín pescador, entre muchos otros. Hay una gran variedad de avifauna que está presente en esta área, por lo que considero sí es muy importante la conservación de la misma. Y también la exposición de esta información a la población en general del área para generar conciencia de lo que se tiene a la mano. Muchas veces pasamos por estos lugares y vemos nada más pájaros, así en una forma general, ¿verdad? Pero ya empezando a estudiar un poco el área, nos damos cuenta de lo maravilloso que es la variedad de especies que se encuentran en nuestro municipio. Afortunadamente todavía tenemos estos lugares que posiblemente en otros municipios no sea tan fácil ver, los municipios más céntricos como tipo Monterrey o San Nicolás. Apodaca todavía tiene muchas zonas verdes donde una persona común y corriente, con solo la intención de querer hacerlo, puede empezar a observar estas aves y puede apreciar la belleza de la naturaleza y a su vez, de esta manera, generar conciencia en la conservación de la misma. También los hallazgos que he tenido durante mis observaciones de aves, las comparto en mis perfiles de redes sociales, como por ejemplo en grupos de Facebook, como el caso de Biodiversidad Neuronesa, donde expongo fotos o videos, o los lugares donde he hecho las observaciones para que la gente vea que casi en cualquier colonia puede ver o puede observar algún ave interesante o algún comportamiento interesante de la ave fauna. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de algunas publicaciones que he hecho acerca de Misión San Pablo o de lo que es la colonia Teresita ahí en el centro de Apodaca o en Paseo de los Nogales. Como ya he comentado, me interesa mucho que la gente se dé cuenta de lo que tiene a su alcance para generar la conciencia de ello y buscar la conservación de estas especies y aprender a su vez a convivir con ellas. Durante el mes de junio se me dio la oportunidad a través del Comité de Ecología de aquí de la colonia participar en lo que fue la Feria Ambiental de Apodaca Verde y estuve colaborando en el stand de Ornitología ahí con los especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estuve presentando videos, estuve platicando con la gente, estuve platicando con muchos niños acerca de la observación de ave, les mostré videos, les mostré sonidos y fue bastante reconfortante esa actividad y bueno, quisiera tener más oportunidad de hacerlo más extensivamente sobre todo en los niños. Yo creo que los niños son las esponjitas donde pueden absorber los conocimientos acerca de agua y fauna, acerca de conservación, de medio ambiente, acerca de biodiversidad y a lo mejor los adultos no tanto, pero los niños desde pequeños pueden recibir esta información y a su vez al crecer pues van a tener más conciencia de lo que hay a su alrededor. Por último, pondré algunos ejemplos de las fotografías y de las aves que he logrado identificar en el municipio de Apodaca. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta convocatoria y bueno, voy a seguir trabajando en esto de manera voluntaria, yo tengo mucho interés, como repito, en generar la conciencia, en generar el conocimiento, en que la gente aprenda a apreciar la bifauna y sobre todo toda fauna existente, también lo que son las plantas, los insectos, peces, tortugas, bastantes cosas y después de estas fotografías pondré algunos videos de algunos cantos de las aves e incluso también de observaciones que he hecho en los diferentes lugares de nuestro municipio de Apodaca. Muchas gracias. 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 Canoei, Anochenne Al agua, pato. Vámonos. No puedes. Echa la, échale. Vámonos. Venga, vamos a ver donde está el agua. Vientos Ah que bueno, si lo armó Vientos 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? Estoy aquí en el pantanito de Santa Rosa observando muy de cerca a una garza blanca cazando Obviamente significa que aquí en este pantanito hay medios de subsistencia es decir, peces para este tipo de aves vamos a acercarnos un poco para que vean el lugar en medio pasa una brecha y luego por acá está la otra parte del pantano donde también vemos muchas especies por todas partes por ejemplo vamos a ver este chico que está por aquí no se alcanza a ver bien porque está a contraluz se parece que es un toro sargento nos alejamos un poco otra vez lo voy a mostrar acá el lado sur esta es la colonia misión de los olivos ahí pasa el trazo del tren nuevo que van a hacer aquí en Nuevo León vamos a regresar para acá con nuestra amiga la garza que está haciendo vamos a ver vamos a ver por ahí ya se nos escondió un poco vamos a movernos de locación posiblemente la ahuyentemos y empieza a volar lo cual va a ser algo espectacular es un vuelo muy majestuoso perdón vamos a ver que más nos encontramos aquí ahí lo tenemos vamos a ver vamos a ver si nos permite usarlo todo rato a ver si vemos que agarra algún peso o algo por el estilo acá arriba sonó una aguililla que vive también por esta área es una pareja de aguilillas grises que viven aquí en este pantano ahí anda arriba a ver si alcanzamos a tomarla en este nuevo video son dos garzas no me han fijado una pareja de garzas impresionante estamos muy cerca aproximadamente a unos 15 metros de ellas y son bastante tolerantes regularmente son muy asustadizas y a la primera de cambio salen volando acá se escucha del fondo la aguililla grisa vamos a ver si lo podemos tomar ya se debe ver aperchado en su barro favorito ya voló la garza ahorita se va a ir la otra también ya aguanto un poquito más esta ya se va ya se va ya se va vamos a ver vamos a ver si logramos encontrar a la garza a la aguililla vamos a ver este pequeño de aquí se me fue allá arriba se ve la aguila ahorita vamos a hacer un acercamiento para que hayan en la misma toma el acercamiento de la aguililla gris vamos a ver vemos el tular seco vamos a ver aquí tomamos a la aguililla ahí la tenemos ahí la tenemos ahí la tenemos posiblemente aquí tenga el nido ese es el lugar donde siempre están son dos aquí nada más estamos viendo una muy interesante vamos a ver vamos a cortar el video porque ya ven un carro tengo que estar de un lado un poco peligroso para andar aquí nos vemos vamos